Nuestros compañeros de Visión 7 Internacional y un debate colmado de público en la Feria del Libro. La revuelta árabe, segunda fase de la descolonización, fue el tema convocante de la mesa redonda organizada por Visión 7 Internacional, en la sala José Hernández de la Feria del Libro. Con la participación de sus conductores, Pedro Brieger, Telma Luzani y Raúl de la Torre, el panel se completó con los invitados, Modesto Guerrero, periodista venezolano, y el profesor de Relaciones Internacionales nacido en Libia, Yajik Derjugasian. ¿Le podemos pedir una síntesis de la mesa debate, de su postura, frente a este tema convocante en la Feria del Libro? Sí, primero es sorprendente el interés que hay por el tema, ¿no? Bueno, sorprendente más o menos, porque es el tema del día, la convocatoria ha sido muy buena, creo que es el gran éxito del programa, que puede también traer distintas opiniones. Con respecto a este tema, como es un tema muy complejo, a mí me parece que hay una tentación de analizar en forma muy, digamos, simplista. No digo que no tenga que ver con grandes procesos históricos, de hecho tiene grandes procesos, pero la complejidad del mundo árabe es tan grande que nos invita a tener mucho más prudencia, mucho más cautela, sobre todo a la hora de hacer predicciones. ¿Qué le pareció la mesa debate? Muy buena, realmente muy buena. ¿Tuvo oportunidad de intervenir? Eh, preferí escuchar, pero de todas maneras me gustó mucho la opinión del experto, ¿no? Del Libio, es bárbaro. ¿Y en cuanto a Visión Cite Internacional, lo suele ver? Lo suelo ver, sí, sí. Este, nos interesa el programa por la seriedad con que lo hacen, Pedro es excelente y lo seguimos. Excelente, daba para seguir muchísimo tiempo más, lamentablemente tenían que despejar la sala, pero estuvo muy bueno. Como miembro de la comunidad, usted, ¿cómo se sintió y cuál es su postura frente a este tema? No, no, me parece muy bien y me parece muy bien que el noticiero Visión Cite Internacional es uno de los muy pocos que tocan este tema en profundidad y con muchos aciertos, realmente. Así que, muy bien, muy bueno.